Hay un pueblo que no baja la mirada, ve de frente aquel que le golpea y su boca ya no queda callada y lanza su verdad contra quien sea y avanza. Avanzando, avanza, gente que ya no detiene a la tempestad. Balancio, dudas. Y ese cubano ya prendió con tanto duelo y ahora si derriban su esperanza apoya sus manos contra el suelo y como un gigante se levanta. Y avanza Honduras contra la tempestad. Tierra bendita que el mismo Dios te regaló y el más sagrado manto que te convicó. Vivir es para quererle, morir es para defenderle, si vas con el puño en alto nada podrá detenerte. Porque Honduras va alante, 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 alante. Avanzando, avanzar, gente que ya no le teme a la tempestad. Hay un pueblo declarado en resistencia con la dignidad de los valientes y no existe ni el modo ni la ciencia para doblegar toda esta gente que avanza. Ya el mañana llegará con tiempos nuevos, nuevas alegrías y cariños. De esa lucha antigua alegaremos patria nueva y libre a nuestros niños. Que avanza Honduras contra la tempestad. Donde retumba la huella y voz del general que al galope sigue Francisco Morazán y sigue su pensamiento unitario sobre el tiempo que vive el pueblo hondureño y el combate por sus sueños. Porque Honduras va alante, 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 alante. ¡Avanzando! Gente que ya no le teme a la tempestad. Gente que ya no le teme a la tempestad. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva El Salvador! ¡Viva Honduras!